Hola, ¿cómo están? Yo soy Tania Rincón y les doy la bienvenida a Rincón Latino. Aquí platicamos de los atletas más destacados en Latinoamérica. Espero que estén listos para escuchar esta historia fascinante. Se trata de José Villarreal, que es originario de Puerto Peñasco, Sonora. Pero a los 7 años de edad, él y sus padres se decidieron mudar a la ciudad de Arizona. En este lugar, él confiesa que su sueño era convertirse en futbolista profesional, pero que ahí no se practicaba tanto. Así que por tal motivo, su papá lo invitó a que empezara en el básquetbol, pues su papá era entrenador de un equipo de baloncesto. Inició en esta disciplina y para mejorar la técnica, se inscribió a atletismo en la prueba de 1500 y 1000 metros. Dejó a un lado el básquetbol para dedicarse al atletismo, pues aquí estaba encontrando muchas oportunidades porque descubrió que tenía varias aptitudes. Aptitudes que después le traían muchísimas alegrías, porque esta historia de verdad es muy emocionante. Y se da en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, ya que José no había estado invitado originalmente a esta competencia, o más bien no estaba calificado. Y la CONA, de las autoridades de la CONA, le hablaron un mes antes para que se incorporara a la delegación mexicana, porque les faltaba llenar esta plaza en atletismo, porque tuvieron un problema con el equipo original. José se encontraba en una semana de vacaciones, pero ni tarda ni perezoso aceptó esta invitación, y sobre todo lo que más le motivaba era representar a su país, que había dejado desde muy chiquito. Bueno, pues en esta prueba de 1500 metros logró colgarse el oro, pero eso no es lo importante. Lo importante es el cierre de esta magnífica carrera, porque en los últimos 70 metros, sus fotografías, sus videos dieron la vuelta al mundo, porque se veía un José completamente pleno, alegre. Estaba muy emocionado por estar ganando la carrera, porque en ese momento estaba rebasando a las máximas potencias en esta disciplina, en Estados Unidos y Canadá, sus compañeros, los rebasa, pero se le ve notablemente la alegría, y dice, después de haber ganado esta medalla, que él solo pensaba que en esos 70 metros, en la recta final, pues iba a lograr la hazaña, ¿no? Entonces, pues después de estas fotografías, se convirtieron en memes, él dice que no le importa que se haga burla de estas fotografías, que al contrario, está muy orgulloso, y que ojalá, pues que se siga apoyando al deporte del atletismo, y que simplemente esta alegría, pues representaba la emoción que le estaba dando estar en esa pista, representando a México, y sobre todo consiguiendo, por lo que mucho tiempo se ha preparado para ganar una medalla, y que así se entonara el himno nacional mexicano en el pool. Así que bueno, esperamos ver muy pronto en los dos olímpicos de Tokio a José Villarreal, que sin duda su alegría nos siga contagiando y nos siga llenando de muchísimo orgullo. No dejen de seguirlo y sobre todo de emocionarse como yo me emocioné, de recordar este momento que nos regaló en Lima, Perú. Soy Tania Rincón y nos vemos hasta la próxima.